Hola a todos, nuevamente otro día de paseo aquí en Portugal y ahora estoy aquí en el Palacio da Pena, está lloviendo un poco miren ahí, miren para allá, espectacular cancha esa vista, hermoso espectacular, ¿no? saludos a todos espera, voy a mostrar un poco más aquí tenemos un santuario ahí se puede ver no se que hay acá vamos a ver a una capilla chapeón chapeón en portugués que tiene aquí a un vitral como se dice en español no se chau chau